Después de haberte amado tanto, de haberte regalado mil noches de amor Aquí me tienes de nuevo esperando, necesitando tu lluvia y tu sol Después de haber nadado en llanto, mis lágrimas amargas llegaron al mar Solo en la arena me duermo escuchando, cantos de sirena que pena me da Te quiero y solo espero ser tu compañero cuando llegue el alba Blanco velero que busca tu playa, brisa que besa tu piel Me siento prisionero de los dos luceros que alumbran tu cara Me desespero cuando tú me faltas, quiero tenerte otra vez Estuve en sueños dibujando, pero yo no alcanzaba tu cara a pintar Llegando el día desperté flotando, la melancolía de la soledad Creí morir de desaliento, la vida se agitaba en nostalgia de amor Como me dolía ver pasar el tiempo sin el alimento de tu corazón Te quiero y solo espero ser tu compañero cuando llegue el alba Blanco velero que busca tu playa, brisa que besa tu piel Me siento prisionero de los dos luceros que alumbran tu cara Me desespero cuando tú me faltas, quiero tenerte otra vez Te quiero y solo espero ser tu compañero cuando llegue el alba Blanco velero que busca tu playa, brisa que besa tu piel Brisa que besa tu piel, me siento prisionero de los dos luceros que alumbran tu cara Me desespero cuando tú me faltas, quiero tenerte otra vez LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL La, 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 la... La, 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 la...